¡Feliz Navidad, chorrecao, chanel! De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron Luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes Feliz Navidad para todos ustedes Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca Muchos frontearon y salieron con la boca rota Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca Los notos enferma'o, pa' mí que están hueliendo lenta Empeñando su pertenencia que es la compraventa Mientras yo tengo el piquete necesario Con el que vivo y me mantengo a diario A mí no me romques de cigarrillo Que a ti no te quieren ni a tu fucking vecindisi de cabrón Levantarse con vista en la piscina Y tener el maquinón pa'l cago en la marquesina A ti, trap, trap, feliz Navidad Pa' los que frontearon con cojones Ustedes me dicen si quieren morirse cabrones Ya que en esta Navidad andamos matando lechones A ti, trap, trap, feliz Navidad Pa' los que frontearon con cojones Sin esforzarme mucho, tranquilo con tranquilidad Yo soy el duende malvado de la fucking Navidad Ok, seguimos ¿Quién más está en la lista? Es lo que me acuerdo, Luya Para la pista Espérate un momento, deja ver quién El pana mío Aquel maleante de embuste Ya nadie te cree a tu movie Hazle un ajuste Yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo Yo no cuento con nadie Pero también tengo corrido Son poderosos, armados y peligrosos Le damos a la música en la cara Con los chavos en los cosos Rezaja mi talento Disfruto de lo que quiero Si hubiese nacido ciego No fallara contando el dinero Que lo acomodaría Planchadito Con la cara mirando pa' arriba Bien bonito Se te hace fácil hablar De lo que tú no tienes El papel aguanta todo Todo lo que te conviene Yo sigo de veinte en veinte Desde cien en cien Con la gomita por el medio Pa' que el cuadre llegue bien Y así Feliz Navidad Pa' los que frontearon con cojones Ustedes me dicen Si quieren morirse cabrones Ya que en esta Navidad Andamos matando lechones Feliz Navidad Pa' los que frontearon con cojones Sin esforzarme mucho Facuro con tranquilidad Yo soy el duende malvado De la fucking Navidad Ya son veinticinco Y sigo dando vueltas como locos Estoy que convierto en oro Todo lo que toco Canción por canción Yo en la pista falto Y hasta sin ensayar Más que ustedes resalto Mala mía Que no esté jaldía Que no tenga país Si no suena No hay regalía También lo acepto Que su fracaso Eso es culpa mía Eso le pasa por meterse con el dueño de la vía Mamma mía Que delicia de piquete Por más que me fronte Esa ve que el nene le mete analfabetas Antes de inventar con el doctor Primero tienen que graduarse de la superior Nosotros nos sentamos Cerca del piloto y la cabina Ustedes se suelen sentar detrás de la cortina Hasta pensé que eras el chef Cuando te vi sentado al lado de la cocina All right Yep Acá en el pan Austin La Mara La Mara All right Dímelo Luyan Musicólogo en Menes Pelú y Navidad Torro Papi Oye lo que te voy a decir Esto es sencillo No me estoy roncando comillas ni viajes Ni nada por el estilo Que ahora es que ustedes están viendo la luz del sol Ok Productorcitos Ahora es que ustedes están viendo trabajo Ahora es que ustedes están facturando Digo, digo Facturando no Esa palabra es grande Ustedes ahora es que están menudiendo Eso es eso Pójanlo a suave Bájenle alquito al volumen del radio Que la música está muy alta pa' ustedes Barrea Alcan el pan Papi Alca Mr. Dash and Gary Ya no voy a seguir guerreando Que en verdad A mí no me interesa que me contesten un robot pa' atrás A mí no me interesa que me contesten ustedes Les voy a dejar el mío pa' que los mate un poquito Papi Chalka Mr. Dash and Gary Feliz Navidad, chorro, campones Ra Fulete Granada conmine Papi Para que sepan Aquellos cantantes que nunca han podido encontrarse 787-257-8393 El número sigue siendo el mismo Flow Factory La compañía no se va a quiebra Socio, cada año nos ponemos más fuertes Más duros